Lindo partido tenemos en Orlando Torres, distintos métodos para ambos equipos, pero los dos intentan de su manera llegar al arco rival. Estamos llegando a los 13 minutos del primer tiempo. Somos Radio Fútbol Visión, somos Canal 12. Usted nos dice desde qué lugar nos está siguiendo. Allá la pelota viene para Bató, se mete Bató, enganchó, está, remató, ¡Gol! 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 ¡De Anglo! Aparece o reaparece Alámbato, es la diferencia, Alámbato es el sinónimo del gol. Alámbato pone en el minuto 14 del primer tiempo, el tanto de la apertura, se enloquece la gente del Anglo, lo trajeron a Bató y reaparece el gol. ¡Anglo 1, Laurel es 0, Alámbato, sinónimo de gol! Y llegó Bató y llegó a hacer goles. Para eso lo trajo a Anglo, para eso volvió a su equipo, al albirrojo, una muy linda jugada porque controló la pelota, puso el cuerpo, definió sobre la salida del arquero, 1 a 0, gana Anglo. ¡Gol! 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 ¡Gol!